con su permiso, presidenta, a nombre del diputado Javier Neblina Vega, la diputada Ángeles Rodríguez, y mío propio, presento esta iniciativa de ley, compañeras legisladores, y compañeros legisladores, para que el desarrollo humano sea sustentable, este debe ser compatible con el respeto al medio ambiente. México es uno de los países con mayor biodiversidad, y cuenta con una enorme riqueza de especies de flora y fauna, tanto terrestres como marinas. La preservación de los recursos naturales debe atender al crecimiento económico, sin perjudicar el desarrollo de las generaciones futuras. Por ello, debemos promover una perspectiva medioambiental, para que en toda política pública se incluya el elemento ecológico, que asegure su sustento a corto, mediano, y largo plazos. El uso responsable de los recursos naturales, el fomento de energías renovables, el combate al cambio climático, y la adopción de una cultura del reciclaje, son medidas que el país demanda para asegurar su viabilidad como nación, así como la vida, salud, e integridad de las personas. Es tiempo ya de que en México se instrumenten políticas públicas de Estado, cuyo alcance sea para un beneficio mayor y que trasciendan a los gobiernos en turno. Ello demanda, entre otras medidas, hacer cambios en la ley de planeación, para que esta visión sexenal, predominantemente cortoplacista, de modo que aquellos planes y programas nacionales que destaquen por su relevancia e impacto en el país, deba dársele continuidad, revisión, y mejora. Entre estos programas, se encuentran aquellos que buscan mitigar los efectos del cambio climático. Como ustedes saben, hay evidencia científica de que las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, y la deforestación, incrementan la emisión de gases efecto invernadero, ocasionando la elevación gradual de la temperatura a nivel mundial, con diversos efectos en el clima, y en perjuicio de la salud humana, y en apoyo a los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio climático, el Estado mexicano se fijó diversas metas para los años dos mil veinte y dos mil cincuenta. Dentro de estas metas, están la generación de treinta y cinco por ciento de electricidad con tecnologías limpias para dos mil veinticuatro, a fin de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, y disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero. Junto a estos compromisos específicos, nuestro país suscribió la agenda veinte y treinta para el desarrollo sostenible, entre cuyos objetivos se encuentran adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En este tenor, el Estado mexicano aprobó un conjunto de leyes que conforman nuestro marco jurídico para preservar el medio ambiente, el combate al cambio climático, la protección de la biodiversidad de nuestro país, y el fomento al desarrollo sustentable. Pero en los hechos, ese conjunto de leyes no guarda total congruencia con el ejercicio de planeación nacional del desarrollo que establece la ley de planeación, porque de acuerdo con el artículo veintidós de esta ley, no pueden exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueban, aunque sus previsiones y proyecciones se refieren a un plazo mayor. Por esta razón, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone, en esta iniciativa que hoy presento, reformar la ley de planeación para establecer que el Ejecutivo Federal incluya como parte del Plan Nacional de Desarrollo, consideraciones de corto, mediano y largo plazos en la política nacional del cambio climático, con un horizonte de 10, 20 y hasta 40 años. Esta iniciativa de reforma nos permitirá efectivamente reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero al tiempo de cumplir con metas para el año dos mil veinte y dos mil cincuenta que comprometió el Estado mexicano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Hernández Ramos.